Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay de fiesta, baila nena con mamá Ya no estamos en edad, de quedarnos con las ganas Te delata la mirada, te lo tengo que advertir No te vas a arrepender, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el fin Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay de fiesta, baila nena con mamá Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgamos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con dolor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Llego cargo de tu cuerpo si me das el fin Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó Que arriesgara a molotos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con dolor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Llego cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Y besar tu boca Hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Báil de la con Mamá Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias Entre la noche de copas Provocó Que arriesgamos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una...